Música Acabamos de hacer las escenitas y muy lindas, muy conmovedoras el encuentro de la madre y de la hija, muy sutiles porque son escenas que dan como para desbordarse, digamos, emocionalmente, ¿no? Pero las trabajamos muy bien y con mucha sutileza, mucha delicadeza, muy conmovedoras Entonces viene Olga y dice... No era No Ay, no sabés cuánto lo siento Me quiero morir No, no, no digas eso, nunca hay que perder la esperanza Es el casismo, ¿no? Sí, porque es un encuentro esperado, va La gente por la calle nos dice No va en el momento que te encuentres con tu hija Ese desprendedor es el prendedor que tenía ella Ese desprendedor es mío Se lo pusieron cuando la abandonaron en la iglesia al padre Ferronato Ser muy conmovedor Pero lindo, ¿no? Tipo un súper culebrón, ¿no? No, hecho con buen gusto Muy lindo Qué linda que sos Qué buena persona Qué buenos sentimientos que tenés Me encanta que seas mi hija Y además con Fabiana trabajamos con mucha honestidad Con mucha sinceridad Con mucha entrega Cuosten de laelsi Qué buenos sentimientos que criamos Y también te enfrecer Cómo estar flipando ¡Gracias!